Las ciudades son las hijas del miedo, del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que el burro cío cambie por ella. Ahora indio con tu chorka hace calor en el desierto, acuero calado y los ojos bien abiertos, criado bajo la colombia de un puerto, le corrompió mi alma con la tranza y se de venganza. Fueres cosa que la calle de estos lares te empuja a portarte mal tu decisión, en la que valen si quieres vivir en paz y no dale más guar. Como calichero al cerro y perro que no sabe más que matar, paso fronterizo, aduana, por la extremidad de mi zona, muchas personas parejanas, embalados por la lana, zapatillas con chucas que se juntan en tuca cuando a puta buscan drama. Como ese sonido de una llena místico como una ruina, pampa del tamarucal con más gringos destruyendo mi hogar, por hora de producción llevándose el pan. Ey, dime cuánto tiempo pasará pa' que la paz a déjenme crear zombie en toda la ciudad. Dime cuántos ladrones vendrán a falsear la verdad, a venderla por más, no le creo nada, en la Norte es tu humilderra. Ni primera, ni cuarta, ni novena. Ni primera, ni cuarta, ni novena. Representamos, chilito completo, Sudamérica, estera. Soy de un lado tan oscuro, cual fraterno, con inviernos más eternos quedan mucho pa' pensar. Escritores de lo interno, de escritores del lugar, se llenaron mis cuadernos con ansia a diferenciar. Valores en agonía me incitaron a contar, lo sencillo de la historia permitió el indagar. Tradiciones arraigadas solían dominar, disfrazados de espíritu a la hermana solía a sellar. Un tentado de excelencia dando ca de corazón por los míos. Arre pa' bien, pa' aprender a distinguir a los vacíos. El respeto no está mal, hermano mío. No prefiero honestidad y humildad a tanto guantan vivo. Represento al barrio un tío en desafío, los trapiales, pueblo nuevo y amigos metidos en líos. Miren un cuartón del trompe y el culto un vieron crecer este bandido. La energía de mi vieja me apaña en el recorrido. De la tierra al mataor y don Tito Fernández. De la tierra del mapuche y asqueroso joven danse. Ya masacre al que odia y no me sentí mejor que antes y solo pienso en ocupar mejor mi tiempo restante. Ni primera, ni cuarta, ni novena. Ni primera, ni cuarta, ni novena. Representamos chilito completo, Sudamericana. ¡Suscríbete!